Bienvenidos a la ciudad del narcobloqueo. La capital ha caído ya en manos de lo que viene a ser esta violencia extrema de los grupos de narcotráfico. Y bueno, pues parece que a Miguel Ángel Mancera, después de haber sido ese procurador y excepcional sujeto que brindó seguridad a la capital, todo eso ya se le fue de las manos. El día de hoy, en la Ciudad de México, atraparon a El Ojos, que es el líder de uno de los cárteles que estaba por aquí, nada más, ni más ni menos aquí rondando la Ciudad de México, en Tláhuac, ahí estaba operando, y se hizo un operativo para poderlo capturar, que acabó en un asunto de que se murió, lo mataron. Pero, pues se quemaron camiones, camiones de pasajeros, camiones de volteo, y la capital de pronto parecía que ya estaba, pues ahora sí, como si fuera Monterrey, Guadalajara. ¿Se acuerdan cuando estuvo toda esa crisis en esas ciudades? Pues bueno, así la Ciudad de México hoy, en este lugar, que es Tláhuac, y que, sin lugar a dudas, no es un buen adagio. Esto nos dice que algo más va a empezar a suceder, porque los grupos del narco no se conforman con que, pues, mataron a uno de sus líderes y tantan. Tendríamos que estar con un poco de precaución, observando mucho, y obviamente exigiéndole a Miguel Ángel Mancera que esto tiene que acabarse ya. Si se permite que siga, va a ser imparable. ¿Y la capital? La capital no puede caer.